Llegaron desde muy temprano a la casa comunal para verificarse en el padrón y es que la Municipalidad de Bolívar realizó la entrega de abono y víveres a los agricultores de Cantón La Paz. Estamos muy agradecidos con el alcalde porque los va a beneficiar mucho con la entrega de abono y pues bueno, pues está trabajando muy bien y pues nosotros estamos agradecidos con él. Según lo manifestado por el alcalde, será un aproximado de 3.000 agricultores quienes estarán siendo beneficiados con los insumos agrícolas, en donde ya son varios cantones de Bolívar, donde se ha realizado la entrega. Gracias a la gente de La Paz que hoy este día se ha hecho presente para poder retirar su fertilizante como Municipalidad, estamos ayudando para que sea mejor la cosecha de este próximo año. ¿Cuántos son los agricultores o familias? ¿Se han convertido en un gran acuerdo como también los víveres? Mira, aproximadamente en el municipio de lo que es los fertilizantes andamos como alrededor de 3.000 agricultores, más lo que son los paquetes alimenticios que también estamos entregando, pero sin embargo estamos trabajando para el bienestar de todo el municipio de Bolívar. Los agricultores de Cantón La Paz se mostraron agradecidos con el alcalde Jorge Perla por ese apoyo que está entregando a todos los agricultores. No, pues excelente, excelente, porque este, gracias a Dios pues esta ayuda pues va a beneficiar a todos. ¿Todos están recibiendo ese apoyo? Sí, así es. ¿En su caso ya has listo para sembrar? Ya, ya tengo sembrado ya poco, pero tenemos, sí. ¿Y a esto le va a ayudar mucho? Sí, sí. Gracias a Dios que los están ayudando y que Dios los ayude más y hay que apoyar a las personas que sean con uno. Muy bueno lo que el alcalde está rechazando. Buenísimo, porque uno de pobre necesita. Con edición de Carlos Cruz, informo para Canal 15, Moisés Paneagua.